El color, el tejido o la forma son elementos que tenemos en cuenta cuando compramos una prenda de ropa, pero además los materiales con los que ha sido confeccionada y la forma de lavado son aspectos que a menudo comprobamos en la etiqueta del producto. En el etiquetado de textiles debe de aparecer en primer lugar el nombre, la razón social o la denominación del fabricante, comerciante o importador del producto textil. En el tema de prendas de confección o de punto, pues tiene que aparecer, el etiquetado debe de ser resistente y además debe de estar cosido y pegado a la prenda en sí. La información sobre las condiciones de limpieza del producto no es obligatoria en su etiquetado, se incluye porque es muy útil para el consumidor. En el tema de lavado, los símbolos que representan el etiquetado, pues lo que te hacen es indicar la temperatura máxima a la que puedes lavar la prenda, si puede ser lavado a máquina o tiene que ser lavado a mano. En el caso de la lejía, el pistograma es un poco especial, ¿no? Porque es un triángulo con las letras CL, si se puede utilizar lejía y si no se puede utilizar es el símbolo del triángulo, pero tachado. Los pistogramas de lavado en seco, pues suele ser un círculo con una letra dentro, que esto lo que te indica es que se puede lavar en seco y la letra del interior, pues te indica que, por ejemplo, si es con disolventes o con minerales esenciales o con cualquier otro tipo de producto. Y el círculo que aparece tachado es que no se puede lavar en seco. En el apartado de secado hay dos tipos de pistograma, los dos empiezan con un cuadradito y uno pues tiene unos círculos dentro que esto te va a indicar si se puede secar en secadora o no para una mejor conservación del producto textil. Todo un manual de instrucciones para conservar por más tiempo nuestro producto. ¡Gracias!